¿Por qué IBM escogió a Panamá para hacer este evento? Para nosotros, desde IBM Colombia, no solo vemos a Colombia como una responsabilidad, sino que tenemos responsabilidad también por la Centroamérica, hasta México, que lo atiende uno de nuestros grandes asociados que se llama GBM. Por eso queremos mostrarle a nuestros clientes y al mismo GBM que queremos estar partícipes en los diferentes países donde tenemos responsabilidad y participación. Por eso hemos escogido a la Ciudad de Panamá para hacer este evento que normalmente lo hacemos dentro de Colombia. Bueno, por otro lado, ¿cuáles son las oportunidades que le da a Colombia precisamente el tema de computación cognitiva? Como lo hemos intentado desplegar en todo nuestro evento y en nuestras comunicaciones, al ser IBM una nueva compañía de soluciones cognitivas basadas en la nube, en Colombia lo que vamos a poder traer es beneficios ya. Tener un Watson presente, que se espera a final de año tener en español, y traer capacidades de analítica, digital, todo lo que es volver negocios digitales y las soluciones cognitivas a Colombia en el corto plazo. ¿Para qué? Beneficios de nuestros clientes, beneficios esperamos de nuestras ciudades y beneficios de los clientes, de nuestros clientes, los consumidores finales.